con la venia de su presidencia y de la mesa directiva compañeros legisladores la el dictamen que se pone a la consideración de esta cámara sin duda constituye uno de los más importantes en los últimos años en lo que es el procedimiento en materia mercantil un dictamen que va a cambiar el transcurso de los juicios mercantiles ya que los va a hacer más efectivos y sobre todo más rápidos que se pretende implementar el juicio oral en este tipo de trámites mercantiles y con ello tener un acceso a un procedimiento más expedito y por supuesto pretender desintensivar el incumplimiento de las obligaciones en las transacciones mercantiles con la introducción de los juicios orales en materia mercantil se establecieron los lineamientos para la práctica del emplazamiento en tales conflictos sin la necesidad de recurrir a la supletoriedad de los códigos de procedimientos civiles en los estados por ello se propone trasladar el modelo a implementado a las disposiciones generales de los juicios mercantiles se incluye la posibilidad de que la aclaración de la sentencia proceda también respecto de las sentencias interlocutorias pues este tipo de resoluciones pueden presentarse cláusulas o palabras contradictorias ambiguas y obscuras que no constituyan aspectos de fondo de la cuestión incidental también otro punto importante del dictamen que se someta a la consideración de ustedes se propone precisar que los juicios orales mercantiles se tramiten todas las contiendas mercantiles sin importar su cuantía de ahí que se pretende que esta que entre en vigor esta reforma en forma paulatina es decir durante el primer año en juicios cuya cuantía sea menor de un millón de pesos a partir del segundo año en juicios cuya cuantía sea menor a un millón y medio de pesos y en el tercer año ya no existirá limitación alguna en cuanto a la cuantía de todos los juicios mercantiles se establece que tratándose perdón de acciones personales en donde no existe una prestación económica se deberá atender al valor del negocio que da materia a la controversia así quedará acotada la cuantía a aquellas acciones en las cuales no se demande una cantidad determinada se actualizan las multas para quien no acuda a la audiencia preliminar y de conciliación sin causa justificada que van desde los cinco mil trescientos noventa pesos hasta los cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos se propone que la sentencia se dicte en la misma audiencia con lo que se generaría una reducción del tiempo del proceso del proceso y una impartición de justicia pronta y de calidad en beneficio de la ciudadanía en relación al desahogo de la prueba confesional en el juicio oral mercantil se hará por medio de un interrogatorio libre donde se obtiene la manifestación de una de las partes sobre un hecho propio y objeto del debate la cual evidencia su postura y proporciona detalles específicos respecto de acontecimientos relevantes del juicio se introduce también la figura de la ausencia justificada de los peritos terceros en discordia atendida como la existencia de casos en los cuales no pueda presentarse en la audiencia del juicio circunstancias que el juez deberá valorar para determinar si la audiencia del perito tercero en discordia es justificada o no y para el caso de que el perito incida en un acto de incumplimiento a su cargo de forma injustificada se hará acreedor a una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó sus servicios en favor de las partes en igual proporción para cada una de ellas es importante resaltar que de acuerdo a la minuta se estableció el requisito que el promovente debe asentar en la demanda su registro federal de contribuyentes y su clave única ello para evitar que exista una homonimia en los nombres de las partes y poder aplicar de manera clara y concisa la sentencia que en su caso su señoría emita sin duda alguna esto va a traer que los juicios en materia mercantil ya no se alarguen tanto tiempo que podamos tener resoluciones más expeditas, más claras y sobre todo que permitan que la ciudadanía tenga una resolución en materia de sus negocios más pronta incentivando con esto la inversión en los diferentes estados de la república los invito compañeros senadores a que aprobemos este dictamen porque sin duda alguna es una de las materias más importantes hoy en nuestro país con su venia y muchas gracias gracias señor senador